En Guadalupe, Victoria, municipio de Cerralbo A muerto Pancho Treviño, que era nativo de Hidalgo A un juego de baraja, a Panchito lo invitaron El capital que tenía, ahorita se lo ganaron Todo lo que me han ganado, mañana estará pagado En mi rancho los espero, pa' entregarles el ganado Cuando este se vio perdido, tu mente se trastornaba Al pensar que su familia, en la desgracia quedaba Pancho salió de su casa, con la intención de matarse Antes quedarse en la ruina, mejor quiso suicidarse Pancho sacó su pistola, y con sus labios la besa Para quitarse la vida, se dio un tiro en la cabeza Que Diosito me perdona, por esta acción cometida Adiós mi esposa y mis hijos, adiós mi madre querida